Habitantes de la Comisaría de Estrella en Chemaj se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención de la autoridad para poner fin al acoso, violencia y amenazas que están recibiendo por parte de un grupo de 40 personas de la Comisaría de Cocoyol que los quieren desalojar de sus terrenos que han vivido por más de 70 años. Hace aproximadamente 8 meses este ejido de Cocoyol se ha encargado de emprender una campaña de vandalismo yendo de las comunidades los fines de semana quemando sus viviendas, dañando, rompiendo sus puertas, ventanas, arrancando sus sembradíos y más actos de violencia. Han detenido al comisario municipal de la población de Estrella, lo han querido llevar amarrado hasta el ejido de Cocoyol porque no abandonan las casas. Ellos solicitan principalmente tres cosas, de manera inmediata la vigilancia policíaca que es cosa que no se ha dado, la intervención de parte del gobierno del estado a través de las autoridades idóneas para que conozcan esta problemática. Indicó que pese a que en agosto del 2017 presentaron un escrito para pedir mayor seguridad en la zona fueron pocas veces que los agentes policíacos vigilaron las viviendas. Por último, amenazaron que de no recibir pronta solución a su petición, tomarán justicia por sus propias manos, ya que están hartos de esta situación. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merly Gómez, Notivision.